Las salidas de Mina, la pelota pasa por Núñez, ya tenemos 41.30, estamos en vivo a través de la pantalla de Fox Sports. Javier Tavares y quienes hablan, Raúl Taquini con esta Copa Bridgestone Libertadores. Caicedo. Sornosa. Ataca Sornosa, Sornosa para Angulo, Angulo pegale, Angulo ahora sí, Angulo. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente del Valle, no le pegó bien, le pegó como Angulo, pero José anota el primero para Independiente. Independiente canta gol, Independiente del Valle 1, Puma 0, apareció mi llave, apareció José. Sí, estaba al caer y cayó nomás. No le voy a robar, por supuesto, el mérito al relator en cuanto a su acierto, pero parte de la llave tiene que ver también con ese gran pase de Junior Sornosa. O sea, después Angulo la baja con el pecho, tiene algo de fortuna también porque se pasa el defensor cuando podría haber rechazado. Aquí ven, Verón, y después le pega. De pique al suelo, cuando la pelota se eleva, termina pasando por encima del arquero que había cubierto bien el espacio. Casi le comete penal en ese retroceso Verón. Lo concreto es que después de tanto intentar, José Angulo es el que marca el desnivel arriba Independiente del Valle. Arroyo, Caicedo, Puma fuerte, fue a la torre, primera tarjeta. No tengo ningún amonestado en el partido, ningún marcado con amarillo. Ahora será el primero, Marcelo a la torre. Bueno, en algo fue el primero entonces. Fue el primero, la tarjeta, la llave de la tarjeta tuvo a la torre. Fue mal sobre cabezas, eh. Ya había perdonado en alguna oportunidad en el primer tiempo, no a la torre, sino a otro futbolista, Biliano. En esta oportunidad no dudó. El cabezazo, Angulo, gol. Gol. De Independiente, segundo gol de Angulo, segundo gol de José, segundo gol de Independiente, que saca una buena diferencia. Gran cabezazo, solo entró, eh. Solo entró en el área para definir. Independiente tiene dos. Puma tiene cero. Segundo de Angulo, segundo de José. Cuando partió el envío y ya daba la impresión que la pelota lo iba a superar al defensor, entonces no quedaban dudas, eh. Y Angulo iba a terminar la jugada en gol. La vemos otra vez. Aquí va el centro del que le salaba. Se duerme el primer central, Verón, el que viene desde atrás, atina solo a mirar. Y entonces Angulo, por supuesto, aprovecha, mete el frentazo ante el descuido defensivo. Y la salida del arquero, que en realidad no es tal, viene retrocediendo sobre sus pasos. Mira Verón, se queda Fuentes. Angulo es el que aprovecha como buen goleador que es. Quinto tanto para él en esta edición de la Copa. Bridges en Libertadores. Muy buena ventaja la que está obteniendo Independiente del Valle. Ahora hay que sostenerlo. Sí, señor. Lateral de Ayala. El pelotazo de cabeza para Angulo, Verón. Ruiz. Y esta pelota de Alcoba. Pelotazo largo de Alcoba. Bien por Mina, eh. Haciéndose fuerte allí, en el fondo, el centro de Chuco Sosa. Pega en el palo, el remate, gol. Gol. Martínez. Gol. De Puma. Lo hizo Fidel. Lo hizo Martínez. El descuento de Pumas. Cuando Independiente tenía todo para liquidar la serie. Llega el descuento del equipo mexicano. Dos a uno. Una prueba más de que así es este deporte. Hay que definir las oportunidades. Y también aprovechar los momentos cuando se presentan. Y cuando más, uno los busca también. Como le había acontecido a Independiente del Valle. Que era claro dominador en este momento del partido. Sin embargo, habíamos dicho que Pumas es un equipo que arriba tiene con qué lastimar también. Desbordó Sosa el cabezazo de Britos al palo. Y del rebote se encargó Fidel Martínez. Es el reemplazante del colombiano Luis Quiñones con ese potente remate de zurda para marcar. Ahora sí el descuento. Quedan 17 minutos. Algún gol más le faltaba a este encuentro. ¿Y si queda otro? Minuto 46 le queda al partido. Núñez. Orejuela. Se equivocó Orejuela. Mirá lo que regaló Orejuela. El pase para Herrera. Herrera que la tira larga. Puede ser el empate para el Chuco Sosa. Allí va el Chuco Sosa. Le rodearon la manzana. El toque para Martínez. Allí la tiene Fidel. Sosa. El taco para Fidel Martínez. Marca Orejuela. Sosa otra vez. Marca Mina. El toque hacia adentro para este remate. Que se va afuera de Fuentes. Pero qué regalito el de Orejuela. Sí, absolutamente. Y después el regalo también para terminar la jugada de Fuentes. Porque no le pegó ni siquiera con convicción. Bueno, 28 de mayo. Sábado. ¿Qué vas a hacer? Y yo voy a mirar la final de la Champions. Sí, señor. Yo también en la pantalla de Fox Sports. Vamos a escuchar a quién o a quiénes. Mariano Kloss en los relatos. Diego Latorre en los comentarios. Junto a Gabriel Omar Batistuta. Que se suma a esa dupla. Latorre. Kloss y Batistuta. La cabeza por parte de Alcoba. Será el último ataque para Pumas. El último ataque para el equipo mexicano. Bueno, qué falta. Metió Núñez sobre Martínez. Lloverá la pelota sobre el área en la última. Lo quiere empatar Pumas. Quiere defender esta victoria independiente. Dos goles de Angulo. De José. Un gol de Martínez. De Fidel. Se acaba, ¿eh? 48 marca el reloj. El centro que llega sobre el área. Ganaba Angulo. Y el árbitro en este momento. Pista el cierre. Ha ganado independiente el partido de ida. Dos a uno en Quito. Dos goles de Angulo. El descuento de Martínez. La revancha. El próximo martes se jugará en México. Lindo partido. Atractivo. Cambiante. Con ratos de dominio para cada uno. Me empezó mejor. Pumas que hasta amenazó con obtener la ventaja. No lo pudo lograr. Independiente del Valle se fue al descanso con aquel gol. De José Enrique Angulo. El primero de sus dos anotaciones. Que le dieron una cierta tranquilidad para salir a afrontar después. El segundo periodo. Incluso hasta con otra decisión. Ya para ir a asegurar la victoria. Más que para conseguirla. Y estuvo muy cerca. No solamente de ampliar el marcador. Porque lo hizo. Sino también de hasta después construir una ventaja mucho mayor. Que le hubiese permitido ir. Con otra calma. Con otra confianza a México. Repitió Angulo a los nueve minutos. Y cuando parecía que Independiente del Valle se acercaba al tercero. Que reunía méritos para conseguirlo. Llegó el descuento de Fidel Martínez. Para cerrar el resultado. Achicar aquella desventaja. Viéndolo desde el lado del equipo mexicano. Y transformar la confianza. Porque si bien Independiente del Valle. Se va con el primer objetivo conseguido. Que era ganar. Para después jugar la revancha en México. Ese gol de visitante. Lo coloca Pumas con otras perspectivas. Ya lo hemos explicado. Un 1 a 0. Favorable a Pumas en la revancha. Lo clasifica el equipo mexicano. A las semifinales. Por eso festejan los mexicanos. Este gol conseguido en la altura de Quito. Pese a la derrota. Gracias. 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 Gracias.